El profesor Audó Medellín Soberantes de la Escuela Secundaria Federal Número 1 aquí en Mazatlán, Sinaloa. Tenemos algunos de ellos, han logrado algún objetivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. El año pasado, esta escuela vestida mucho prestigio. Se llamaba Guillermo Prieto y es la escuela secundaria número 1 de aquí en Mazatlán. El año pasado se presentó un proyecto por alumnos de esta institución que se llama Cuanto Pes. Los alumnos fueron logrados a Marcos, Priscilia y Contreras, en la Aguaz y Jessica. Cuanto PESA es un proyecto, este trabajo se describe en el proceso de ciudadana que se haga para la conclusión de ecuaciones del primer grado de manera significativa en un ambiente colaborativo, desarrollando competencias matemáticas de aprendizaje permanente y de convivencia, entre otras, donde se aplicarán conocimientos previos de diversas asignaturas de los integrados del segundo grado en matemáticas. ¿Alguien más, profesor? El eje temático se llama sentido numérico y pensamiento alcaláico, apartado 8, 4, 2, resolución de problemas que implica el planteamiento y la resolución de ecuaciones del primer grado de la forma AX más B igual a ACX más B y con paréntesis entre 1 y 1, o ambos miembros de la ecuación, utilizando coeficientes enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos. Básicamente se enfoca dentro del área de matemáticas y sobre este proyecto...